Necesito un hombre asentado que disfrute de los mismos placeres que yo que vaya a mi ritmo que con una sola mirada sepa lo que quiero que nos comuniquemos aún sin usar palabras eso es lo que necesito Ya, mira, mira, te doy 500 soles en 12 cuotas de 50 soles Ya sé Mejor hagamos algo más interesante ¿Qué cosa? ¿Juguemos cachito? ¿Cachito? Sí, cachito, mira, si me ganas, el anillo es tuyo Una firmita por acá, por favor Ya Otra por aquí Listo El departamento es ustedes Soy la feliz inquilina de mi propio duplex Ay, Dios mío, ¿por qué? Tenían que morirse, ¿por qué? Cris es demasiado especial para mí, tú lo sabes Yo sé que para ella usted también es especial Pero mientras usted no se decida a quién amar nunca va a ser feliz Se lo digo por propia experiencia ¿A qué te refieres? ¿A qué experiencia? Bueno, ya tendrá noticias ¿Cuándo traen los muebles? Ahorita mismo me comunico con el depósito para que se los traigan Mi amor, esto tenemos que celebrarlo Así es Bueno, yo los dejo para que se le den Con permiso Muchas gracias, Fernanda Nos vemos ¿Estás pensando lo mismo que yo? Tenemos que inaugurar este departamento Monserrat está enamorada de mí Monserrat está enamorada de mí No ha dicho nada ¿Tiene dos preguntas más? ¡Háblale una vez, Monserrat! Nunca pensé tomar esta determinación Pero creo que es lo mejor que puedo hacer Justo que hoy Mada me confiesa sus intenciones Tengo que acudir a un velorio Pobre muchachos Debe haber sido un coma etílico O una cirrosis fulminante Muchachos Desde el cielo cuento con su complicidad Desde hoy día Van a cambiar las cosas en las casas de los Maldini Mejor dicho, en la casa de los McCain Maldini Bueno, vamos a ver Buenos días, don Peter Buenos días, Dari Buenos días, eh Buenos días a todos Buenos días No, no Buenos días, nonito Acá tienen su propina para que se compren sus dulces Perfecto, gracias ¿Y para su nona no hay besos? Por supuesto que hay besos Por supuesto ¿Monserrat? Sí, dígame, señor don Peter ¿Qué sirveme un jugo de naranja recién exprimido? Inmediatamente, señor don Peter Sí Bruno, señor Peter Revuélveme los huevos ¿Cómo no, señor? Encantado ¿Posiste bien? Sí No, caballero Eh, perdón Era poca experiencia Oh Bruno, ven de acá Todo será tal y como siempre lo soñé ¿Ustedes no están muertos? Sí, estamos muertos Tú nos mataste, Monserrat Eso no es verdad Porque yo no mato ni una rusca Porque yo soy bien buena Bueno, la duda nos mató Y la curiosidad Pero, ¿por qué quieren saber a quién me gusta? Para saber Somos humanos, ¿no? Y tenemos necesidades de afecto Así es Así que exigimos que nos des una respuesta Bueno, yo ya dije lo que tenía que decir Saca en sus propias conclusiones Pero, Monserrat Justamente no podemos llegar a esa conclusión Facilitanos la cosa y decide Él o yo Ninguno ¿Cómo? Habla bien Y se van a quedar con la duda para siempre No, no, no No puedes hacernos esto Sí puedo Y miren cómo lo hago Esto no se lo voy a perdonar nunca Chao, Pepe Chao, Tito Pero, Monserrat Espera, espera, Monserrat Monserrat No te vayas Y ahora, papá Nunca sabremos quién es dueño de ese corazón Una caparazón Y dos patas Está bien, no cantes victoria todavía A ver ¡Ah! Caparazón Y cuatro patas Me quedo con el anillo Gracias, Lucho Fue un gusto jugar contigo Adiós Y yo me quedo con las cuatro patas ¿Tocaron el timbre? No, mi amor Te parece Sigamos en lo que estábamos ¿Ves? Sí tocaron Deben ser lo de los muebles ¿Quién es? Buena Vengo a estar los muebles Pase Hola ¿Qué tal? Señora Red ¿Dejó todo en su lugar? Sí, como estaba antes Gracias Muchachos A trabajar Le agarran nuestras cosas que vamos Buena, ¿qué tal? Adelante Adelante Gracias Y Nicolás se puso celoso Qué fresco el Nicolás Si él está con la Emilia Bueno, ya sabes cómo son los hombres Papá Ay, sí, sí Debería dejar que la Grecia realice con el Marco, sí o no, hijito Si él es un buen chico Te iré conociendo a mi hija Sigue pensando en Nicolás Hola, Charo Mi amor, ¿cómo estás? Bien, justo regresando de... Quería saber si vas a estar más tarde ¿Y yo? Sí, claro, ¿por qué? No, no, solo preguntaba para saber si... Bueno, voy a darme una ducha, ya nos vemos Qué raro ¿Qué pasa? Yo creo que está atracando a algo ¿Sí? ¿Por? No sé, porque está como extraño, ¿no? ¿Porque se va a duchar? No Ay, te... Ojalá me diga que sí De una manera tonta Me has correspondido Mi cuerpo entero tiembla Y siento mucho frío ¡Ajá! ¿Y si le hago caso a Peter? Tal vez lo mejor sea Permitir que Grace rehaga su vida con Marco, ¿no? Total Y ellos ya no estemos casados Sí, lo mejor va a ser que la deje en paz El problema es que si la dejo en paz El que no va a tener paz soy yo Hola, mi amor Hola, hermosa ¿Cómo estás? Bien, tomando un café con mi hermanito ¿Estás con Camilo? Oye, no sabes cómo me encantaría tener con Fernanda La misma relación que tienes tú con tu hermano Son tan... Unidos Sí Muy unidos Oye, quería hacerte una pregunta No sé si te provoca tal vez tomar un vino más tarde, conversar Sí, claro, me encantaría Excelente, entonces es una cita, ¿no? ¿Vemos más tarde? Te quiero Yo a ti, un beso Sí Lo mejor va a ser que yo continúe con mi vida Un día de estos deberíamos salir los cuatro No me digas Ya te chapaste a Fernanda Hermanita Hermanita Qué poca fe me tienes, ¿ah? Y Fernanda se está divorciando de Joel Eso significa... Que pronto voy a ser un maldito ¿Qué se habrán creído ese par de sonsos jugarme ese tipo de bromas a mí? Ay, pero ya se fregaron porque nunca se van a enterar cuál de los dos me gusta más Y Félix también se fregó por ser su cómplice Ay, ay, señor Peter ¿Eres usted? Sí, soy yo Eh, ¿cómo me veo? Ay, bien chistoso No, bueno, bueno, bueno Eso es de chistoso No, perdón No, no Se ve muy elegante Señor Peter ¿Se ha vestido así por el funeral de Pepitito? Bueno, no solo por el funeral de Pepitito Ah, qué bueno Porque no están muertos ¿Qué? ¿No están muertos? No, me tendieron una trampa para que yo les dijera cuál de los dos me gusta más Pero los descubrí Ah, cuánto me alegra saber que están vivos No me va a decir por qué se ha vestido así Todo a su debido tiempo Solo te puedo adelantar Que hoy será un día muy especial Para la familia Maldini Ah, bueno Está bueno Buenas Buenas, buenas Mi chico ¿Y? ¿Conseguieron depa? Bueno, tranquilos, ¿ah? Por último Si no, acá se pueden acomodar en el sofá Ah, en último de los casos ¿Se pueden ir al Hotel del Cielo? No es necesario, mamá Conseguimos casa ¿Dónde? Al frente Le alquilamos la casa a Fernanda ¿En serio? Qué bueno, felicitaciones Uy, no, pero esa casa viene con mala vibra Sí, 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 sí Acuérdate, ahí el joder con la cabezona Se divorciaron El platarazo también tuvo su episodio oscuro Uy, el miguelinazo Uf, no Uy, hay que hacerle una limpia a esa casa, mamá Entonces hay que llamar al chamán ¿Para qué chamán? Ahí estoy yo, pues hijita Que para eso estoy Tranquilos Que en cualquier momento voy con mis secretitos Y ya Podemos ir a ver la hermanita ¿Ya de una vez se fue? Sí Justamente la acaban de amoblar No, no estamos esperando Ya, 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 vamos Lleva el agua florida Y también el champán De la canasta de Navidad Ya, para enamorar Hay que guardar la comida La caducada Porque uno no va a estar tirando También por gusto Hola Chalo ¿Te diste una luchita? Sí, quería refrescarme un poco Coquito, ¿estás armando algo? ¿Yo? Sí, ¿tú? No ¿No? No ¿Estás seguro? Sí, segurísimo Bueno, está bien Te voy a creer Gracias por la confianza Estoy segura que algo trama A lo mejor te quiere proponer matrimonio Ay, ¿qué dices, Tere? La cocina está bien bonita ¿Para qué? Y la terraza está regia Para tomar el té A mí me encantan los muebles ¿Puedo mudarme contigo, hermanita? No Pues, por favor No tenemos suficientes cuartos No, no, no importa Yo me puedo acomodar acá En el sofá Deja de molestar, por favor, hijo Ya cuando trabajes Aclararás tu cuarto Comaño compartido Deja de estar molestando a la gente Ay, no llores Tarado, como tu padre Eres igual ¿Y el cuarto? ¿Qué tal es, ah? Quiero conocerlo Es bien grande Por acá, venga Por aquí, por aquí Hay que ver, ¿no? Colchón, ¿qué tal? Yo quiero ver Adelante, adelante Adelante Felicitaciones Adelante Adelante Peter Pero qué bien se te ve Muchas gracias, madame ¿Y a qué se debe esa elegancia? La ocasión lo merita Ah, tienes razón ¿Cómo me veo? Radiante, como siempre Bueno Avisa a todos para que se reúnan Para hacer el anuncio ¿Ahora mismo? Sí Anda Llegó el momento De decidir mi futuro No les voy a decir Quien me gusta Esa va a ser mi venganza Aunque si no les digo Van a perder el interés Y Yo no quiero ser ignorada Yo quiero que me sigan afanando Ay, ¿qué hago? ¿Oíste? Si es una cama Qué buen colchón Aprovecho Oye, y el clóset está bien espacioso El cuarto tiene baño Ay, no Es un sueño increíble Hijita, te cambio casa No hay forma, mamá Ay, ya pues Hijita, no seas malita Aunque sea por un día Mira todos los sacrificios Que he hecho por ti, hija Lo siento, señor reina Pero esta es nuestra casa Ay, es cierto El casado casa quiere Es una verdad universal Pueden venir a visitar cuando quieran Pero no pueden quedarse a dormir Ay, así estás Lo siento, pero Esta es nuestra casa Y estas son las reglas de convivencia Hermano, al toque fan Hacés la ruta, vamos ¿Y esto? ¿Tú me gustas más? Ah, una delicia Ah, una delicia Tú me gustas más ¡Monserrat está enamorada! ¡De mí! ¡De mí! ¿Aló? Hola, hijita Pasa, Tere No soy Teresa ¡Qué guapo! Sabía que algo estabas tramando ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabías? Bueno, porque te conozco ¿Y qué tanto me conoces? Bueno, no tanto tampoco Entonces, ¿no sabes lo que voy a hacer? No Mejor, así va a ser una sorpresa ¿Qué haces, Coqui? Rosario Flores Rojas ¿Aceptas ser mi esposa? ¿Tú me gustas más? Pero no le digas a Tito ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Yo le gusto a Monserrat! ¡Yo sabía! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Bien! ¡Bien! Pero pobre por mi compadre Él se había hecho tanta ilusión Monserrat no está nada mal Por fin podré tener una familia de verdad Tú me gustas más Pero no se lo digas a Pepe Monserrat está enamorada de mí Esto merece un saludo Pepe Pepe, tenemos que brindar ¡Claro, hermano! ¡De cajón! Aguanta, hermano ¿Qué celebramos? Bueno, celebramos que... No, nada ¿Quién necesita un motivo para tomarse una chela, no? ¡Claro, peces, hermano! La chela siempre cae bien Pero aguanta Mejor seguimos con la ruta, hermano Aguardo la chela para pasar sano Tienes razón Ahí bajo Dale Compadre, siempre le hago un humor No le puedo romper la ilusión Y en algún momento se va a tener que enterar, ¿no? Sí, sí, sí Lo quiero en matríquico Monserrat Y además Él tiene que ser el padrino de boda Claro, sí, sí, sí ¿Y compadre, todo bien? Súper bien Es uno de los días más felices de mi vida, compadre ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué, ah? ¿Ah? Bueno, porque me metí un caquetá bien firme Como los de antes Así, limpio, sin corte ¿No? Sí, bueno, y uno tiene que estar agradecido con las simples alegrías de la vida, ¿no? Completamente de acuerdo contigo, compadre Ahora vamos a chambear Por supuesto que sí, mi amor Quiero casarme y ser feliz a tu lado Qué bueno, ya ahora todo está bien Grace regresó Tú estás feliz al lado de tu hija Entonces dije, bueno, ya mejor ¿Por qué no formalizar de una vez y ser felices para siempre? Por supuesto que sí Sí, si vamos a casarnos tenemos que empezar a organizar las cosas y cambiar algunos hábitos Pero... Ay, qué, qué, a ver Sí, la verdad es que tenemos que cambiar algunos... Ay, 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 ay ¿Qué pasa? ¿No te gusta? No, no me encanta, pero... Escúchame, Koki Te he dicho mil veces que lo material no es lo más importante, mi amor ¿Cuánto te ha costado esto? Esto es tan enorme Te has gastado toda tu platita Y me parece irresponsable Lo que importa es el sentimiento, es el amor, Koki ¿Qué pasa? Un momento ¿Qué? ¿Este no es el anillo de Lucho? No, 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 no Lucho no tiene nada que ver en esto Esto es el sentimiento tuyo ¿Cómo se te ocurre? Pero... ¿Cómo se te ocurre proponerme matrimonio con el anillo que Lucho me quería entregar? No, no, Lucho se lo dio a la señorita Mispireta y después se lo quitó para dárselo al IVA Que era yo con Lucho No, no intentes atarantarme En este mismo instante te llevas este anillo Y lo dejas exactamente donde lo encontraste, Koki ¿Por qué te pones así? ¿Es que no puedes hacer nada correcto? Koki, ¿cómo te atreves a pedirme matrimonio con un anillo robado? ¿Qué crees? Hijita, soy yo, Carmen Tu mamá Usted no es mi mamá Por favor, no me cuelgues No tengo nada que hablar con usted, señora Ay, no me hables así, por favor Yo te cuidé tanto tiempo No me juzgues Tenemos que hablar Quiero contarte toda la verdad Yo ya sé la verdad Mi mamá se llama Charo Y usted es una delincuente, me tuvo secuestrada No No, no es así, te han engañado Escúchame, por favor ¿Y se puede saber cuál es el motivo de esta reunión familiar? My mother nos quiere dar una gran noticia ¿Y qué gran noticia es esa? No tengo la menor idea ¿No será que querrá darnos un adelanto de la herencia? Ay, Daddy, a ti no te va a dar nada Bueno, le parece lo último que se pierde Ahí está mi nona ¿Y ese mayordomo por qué está vestido así? Cierra la boca, Bruno Mother ¿Se puede saber de qué se trata todo esto? Familia Los he reunido aquí Para decirles que he decidido Compartir el resto de mi vida Con una persona que siempre ha estado a mi lado En las buenas y en las malas Madame Yo creo que sobran las palabras Por fin se hizo público lo nuestro, Madame Ay, Luna, felicitaciones No, 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 no ¿Pero qué te pasa? ¿No tienes vergüenza? ¡Franchico, ¿qué has hecho? ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡Se está besantando con la servidumbre! ¡Oh, madre! ¡Recétale algo, Sergi! ¡Oh, por Dios! ¡Directo a la avena! ¡Con razón tanto secreto y yo te ante encerrana! ¡Qué decepción! ¡No tengo nada con Peter! ¡No, pero sí está clarísimo! Hiciste esta reunión para anunciarnos Que tenías una relación sentimental con el mayordomo ¡Qué vergüenza! ¡Cállate, perdedor! ¿Qué pide? ¿Perdonio? ¿Qué sé que hay este mantenido? ¡Oh, mi amor! Peter, 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 escúchame una cosa ¿Has tomado? O sea, un poquito me tomé para darme valor Cuando me enteré que Mada iba a anunciar lo nuestro Un tanganazo No tanganazo, me he metido Pero se dice tanganazo Hay un problema No hay un problema No, no, no sé, no sé si felicitarte Todos queremos mucho a Peter Pero anunciar lo que es así Tampoco No Por ti puedo vivir del amor ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No sé qué le pasó a Peter! ¡Son cochinadas a otro lado! ¡Ay, pobre Peter! Fue demasiado para él ¡Pobre Peter! Esta cena es vergonzosa No se la voy a perdonar nunca Francesca, no te ofendas Pero esto pasa cuando le das demasiada confianza Al servicio doméstico No le hagas caso, nana Yo sí estoy de acuerdo Con que hayas hecho público esto ¿Tú sabías esto? Dios, no hay nada ¡No hay nada! ¿Y por qué él piensa que sí? Montserrat Haz la maleta de Peter ¡En su último día en esta casa! ¿Pero qué cosa quería esa mujer? ¿Cómo se le ocurre llamarme? Ella no es mi mamá Me tuve encerrada más de... Bueno, pero nunca me hizo daño De repente está sufriendo ¿Y si se quedó sola? ¿Pero por qué siempre duda de mí? ¿Por qué será? Porque tu pasado te condena, Coqui Charo, por favor, acepta el anillo Te juro que no es rodado No, 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 no Me lo pongo Después me ven Lucho, Reina Me sacan en cara Hasta me podrían denunciar No, eso no va a suceder Créeme Asegúrame que se lo compraste Eh... No, no se lo compré ¿Ves? Ahora mismo voy a devolver este anillo No, Charo, Charo, por favor ¡No me digas nada! Y no hablemos más de este asunto ¿Por qué es así? Cuando parece que todo se va a arreglar Y va a estar muy bien Siempre me sale con una cosa Y me sorprende, pero... Hijita Mami ¿Estás bien? Sí, sí, sí Ay, ya, qué bueno Bueno, yo... Ay, la verdad es que No quiero incomodarte con mis cosas Ya después te cuento, ¿sí? Ya vengo No puedo contarle, se asustaría ¿Por qué no me dejas cantar mi canción? Ya va Ya molestan acá Hola, Reina Uy, Fiji, ¿qué se te perdió por aquí? ¿Se encuentra Lucho, por favor? ¿Cómo, pa' qué sería? Es algo personal ¿Cómo? Bueno, no A ver, rebobina, rebobina Disculpa ¿Podrías entregarle esto, por favor? ¿Qué cosa otra vez? No, no, no es lo que piensas, Reina ¿Qué pasa? Hola, hola, Charo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué traes? Es un anillo No, 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 no Yo no le di ningún anillo Yo sé, se trata de un malentendido, por favor Para eso vengo, para explicarle Ya, explica, pues, explica Ay, que me muero de la vergüenza Uy, no, yo me he envergado No, escúchame No, no, no Está bien Me frío Coqui Ah, bota Uy, qué pesada, ya Coqui sustrajo este anillo para regalármelo Por favor, no lo demuestres No Dejante rateraz No, 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 es que Coqui no se robó nada Ese anillo ahora le pertenece, chavo ¿Tú se lo vendiste? No, no ¿Ah, estás con plata? Vamos a ver, pero eso es imposible ¿De dónde sacaría Coqui la plata para comprar ese niño? No, no, pero De un chifa ¿Cómo? ¿Qué chifa? ¿Qué chifa? ¿Quieren escuchar las dos de una buena vez Está de moda, de un chifa, soy el divorante Escuchen, escuchen Ay, no, no se puede meter en más problemas ¡Escúchenme! Coqui me ganó el anillo en una apuesta de juego de cachito Eso es todo Ese anillo ahora le pertenece Y punto Uy, he visto todo el laberinto que has hecho, Fingy Uy, no, ya, ya, pasa Felicitaciones, chavos Anda, pues ya, ve tanta Mucha telenovela, estás viendo, pues Disculpa Ya, nada, nada Y yo pensando lo peor del pobre Coqui Pobrecito Le voy a preparar un chifuencito ¿Cómo? ¿Dijo que se lo ganó jugando cachito? Ah, no Ay, pobre señor Peter Lo voy a extrañar Ay, pero también se pasó con la señora Francesca ¿Cómo se le ocurre? Bueno, lo único bueno es que me voy a poder mudar a este cuarto Que es más grande que el mío Con cuidado, con cuidado Vamos, vamos Ay, ay, ay Monga, carga bien, que pesa Ay, sí, pues, pesa Ya, a la cama, a la cama Ya, a la cama Ay, ¿cómo sigue? ¿No lo ves? Completamente ebrio Sí, claro, tenía que estarlo para hacer lo que acaba de hacer Pero... Me da pena Pero no puedo echarle la culpa a mi nona por botarlo de la casa Pobrecito Así es el amor ¿Cuál amor, por favor, Monserrat? Estamos hablando de mi nona Peter se pasó de la raya Y con las, Peter no tuvo la culpa ¿De qué hablas? Monserrat, no puede dejarse hablar, por favor Ay, ¿por qué? Como si no supiera que la señora Francesca le daba abuela al señor Peter Monserrat Bueno, sí, era eso No, no, ¿qué les pasa? ¿Están locas? No, no, no Por favor, mi nona jamás le daría alas a su mayordomo Peter podrá ser de la familia y todo Pero no deja de ser parte del servicio doméstico Nicolás, mi nona me lo dijo No, monga, no, eso es imposible Mi nona me contó que una vez Monserrat, ahora sí te puedes ir, por favor Ay, no, ustedes sigan hablando Nomás yo sigo acomodando las cosas del señor Peter Así como que no escucho nada De verdad, siglos, con toda confianza No hay problema ¿Te queda alguna duda? ¿Qué? Ay, ¿qué? ¿Qué pasó? Cuéntenme ¿Por qué? Qué vergonya, Francesca Qué vergonya Delante de toda tu familia Yo siempre te decía que le dabas demasiadas alas A ese mayordomo Betiche Ay, te juro, Bruno, que nunca le di motivos Para que se tomara esas atribuciones ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué convocaste esta reunión? Pero sí yo escuché clarísimo, clarísimo Que decías que querías compartir tu vida Con el hombre de tu vida Pero jamás pensé que sería como un sirviente Qué bajo has caído, Francesca Qué bajo Me referí a ti, Soquete Ay, Dios Ay, perdón ¿A mí? Ay, Dios mío A mí me va a dar algo A mí me va a dar algo No, entonces, mira Soy capaz de perdonarte esa salida No, 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 no Casi comete el error de mi vida ¿Pero cuándo retomamos lo nuestro? No quiero nada con nadie Isabela, ya se durmió Tuve que administrarle un calmante muy fuerte Francesca, por favor, te agradecería que no ventiles tus devaneos amorosos delante de mi mujer Ella es muy sensible Basta, Sergio Bien sabes que fue un malentendido Francesca, nosotros ya nos vamos Ay, chicos, me muero de vergüenza Discúlpeme, por favor Nunca había pasado aguasí en esta casa No, no tienes que disculparte, Francesca Lo recordaremos como una extraña anécdota, nada más Ay, muchas gracias Y diría que son buenos parte de la familia Les ruego sean discretos No tienes ni que decirlo, es olvidado Como si nunca hubiera pasado Gracias, chicos Hasta una mejor situación Chao, señor Me encantan esos chicos Tan respetuosos Tan responsables Tan educaditos, ¿no? Por supuesto Ellos jamás me traicionarían Qué bonito es ver gente con clase, Dios mío Qué lindo ¿Viste cómo se la chapó? Se la chapó con toda Oye, pero ¿hace cuánto no se chapaban a Francesca así? No sé, le revolvió todo de encima Estaba como... Picha Picha Compórtate, picha A la lengua de mi boca, por favor No lo puedo creer Francesca malvini chapando a su mayordomo Delante de toda la familia Debimos tomarle una foto, yo creo No, ni hablar Nosotros somos unos chicos de su casa Decentes No te olvides No, no, no lo olvido Oye ¿Tú crees que haya tenido algo con su mayordomo? Eso de hecho Es evidente que tras tantos años al servicio de esta casa Peter se sintió como parte de la familia Eso, sumado a la excesiva confianza que siempre le has dado Y es como resultado un total relajo de la censura Un estado de euforia abandonado por el superego Estaba borracho y punto Faltan unas maletas, varias, con libros y con cosas Y adornos Sí, no toda una vida en esta casa Pero no puedo pasar por alto su comportamiento Peter tiene que irse Perdón Alo No puedo, estoy trabajando Ya está bien, te veo en el parque Señora Francesca, perdón, usted Perdón Alo No puedo, estoy trabajando Ya está bien, te veo en el parque Señora Francesca Anda nomás, total Todo el mundo hace lo que le da la gana en esta casa Gracias Ahora Francesca Ya no hay curiosos, cuéntame ¿Cómo ves a Peter? No seas impertinente Ay, Grace Por favor, chica Qué desconsideración Déjame ayudarte No te preocupes, tía Solamente no alcanzabas la llave Pero yo puedo sola No No se nos había ocurrido Hay que poner un ganchito a algo A ver No, no, en serio, tía De verdad No te preocupes A ver, tía A ver, vamos a hacer esto Ahí está Vamos a ayudar a la niña más linda de la casa Calamba Upa, upa Upa Ave María Purísima Sin pecado concebida A ver, hija Cuéntame Qué atormenta tu alma Voy a acabar una amistad de años, padre Bueno, hija Si piensas que es lo mejor para ti Solo aléjate de esa persona No, 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 padre No entiende, no Voy a hacer que dos amigos de años se peleen ¿Qué? ¿Y por qué vas a hacer algo así? Porque se burlaron de mí Haciéndome creer que estaban muertos Y ahora yo voy a matar su amistad Haciendo que se peleen por mí Un momentito ¿Te estás confesando de algo que has hecho? ¿O de algo que piensas hacer? Bueno, recién estoy empezando mi plan Entonces no te puedo absolver Ah, ya entiendo Entonces voy a hacer que se peleen y después regreso ¡No! Para confesarte Tienes que estar arrepentida de algo que has hecho No de algo que piensas hacer Ay, pues, padre Si igual lo voy a hacer, obsuérvame de una vez Un momentito Eres tú, Monserrat, ¿no? No, no, padre Ay, ya pues, padre Usted no es bueno en matrimonios Al menos esfuércese con las confesiones ¿Qué cosa? ¡Monserrat! ¿Qué es lo que estás pensando hacer? Ay, padre Si no me va a absolver ¿Para qué le cuento? No, no Más bien te absolvo Si no lo haces No puedes ¿Cuál es la gracia? No me conviene No Chao, padre Monserrat Por favor No vayas a hacer nada mal, ¿sí? Ay, padre ¿Cómo cree? Si yo soy bien buena ¡Ay! La Monsefuana ¡Qué mujer! La Monsefuana ¡Sabrosa! Sobrina, a ver ¿Cómo, cómo te ayudo? ¿Te siento? No, no, no Tía, no te preocupes De verdad Yo puedo sola Perdóname que me pongo un poco nerviosa Pero Es que todavía no me acostumbro Tranquila Yo sé que para ustedes es nuevo Esto de verme En la silla de ruedas Pero yo ya llevo un año y medio Más o menos Valiéndome por mí misma Eres muy valiente, Grace Debe haber sido muy difícil al principio Sí, estuve muy deprimida Pobre Afrontando todo esto sola Bueno, pero no estaba sola Siempre tuve el apoyo de... De esa mala mujer De esa delincuente De esa mujer que te robó en estos brazos y te secuestró Yo no sabía que estaba secuestrada Sí, es verdad Ella me cuidó No sabes cuánto me ayudó ¿Tú sabes lo que es despertarte y que la mitad de tu cuerpo no sirva? Debe ser terrible Ya no quiero ni imaginarlo Yo sé que se hizo pasar por mi mamá Pero... Me cuidó día y noche Pero todo fue un plan, Grace Una venganza Pero ya no hay que pensar en eso Hay que dejarlo en el pasado Sí, puede ser lo mejor Esa mujer ya no está en nuestras vidas Ya desapareció Y nunca más va a volver a aparecer Me acaba de llamar ¿Qué? Pasa, por favor, Joel Entra Suerte, Fer Suerte, me acabo de ir Firma ¿Qué, qué, qué haces tú? Lee No es justo Peter tiene razón, Munga Hay barreras sociales que no se pueden cruzar Ni tú ni yo pudimos Déjame contarte las cosas como son Tienes que saber la verdad Yo ya estoy con mi familia En cambio yo no Mataron a mi hija A mi verdadera hija ¿Eso es cierto? Todo lo que te voy a contar Es cierto